Hola, bienvenido a Fanchapan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el arte de hacer complejos cortes en bloques de madera para construir las estructuras más fuertes posibles. La carpintería es el arte de convertir la madera en objetos útiles y agradables, y Japón tiene una de las tradiciones carpinteras más longevas del mundo, ya que durante milenios fue el material más abundante del archipiélago. Tanto a la profesión como al profesional de la madera, en japonés se le conoce como daiku. Esta palabra se forma de los kanjis de grande e industria. Esto es un recordatorio de que este arte o negocio fue quien literalmente construyó al país durante milenios. Los trabajos con madera evoluyeron rápidamente en Japón en el siglo V, cuando se dio su primer contacto con la cultura china. En ese momento, los japoneses tomaron los diseños de templos y palacios chinos para sus propias construcciones. Al maestro carpintero se le conocía como Miyadaiko, y su trabajo era construir los templos budistas, religión que estaba ganando muchísimo terreno en ese momento. Ellos tomaron varios conceptos de la arquitectura china para sus propias construcciones con madera, pero también crearon un sistema que ha definido la carpintería japonesa desde entonces, no usar clavos. Este sistema se llama enrejado, y como su nombre lo dice, es crear rejas de madera con barrotes que tienen muescas perfectamente cortadas para que embonen cada parte de la estructura. Esta formación se tiene que hacer con mucho cuidado, ya que el propósito es que cuando se coloquen cargas encima de la estructura, la presión termine de cerrarlo todo. Posteriormente aparecieron los kaukudaikus. Estos eran especialistas en la construcción de viviendas. Debían que estar muy bien entendidos sobre el entintado de las maderas, su corte y la impermeabilización de los techos. Cabe aclarar que estos solamente trabajaban para las personas más ricas. Para la gente común existía el machidaikus, un carpintero contratado por el gobierno local que se encargaba de la construcción y reparación de los vasallos que vivían en un territorio. Otro tipo de carpintero súper necesario en tiempos antiguos era el sukiyadaikus. Este estaba especializado en la construcción de salones de té. Porque sí, la ceremonia de té ha sido tan importante para la cultura japonesa que la construcción de un espacio para este ritual es una especialidad artesanal. Y bueno, creo que para nosotros los occidentales el tipo de carpintero más común sería el kagudaikus. Este es el carpintero especializado en la construcción de muebles. Y tenemos que decirlo, tal vez esto es material para otro video, pero recordemos que los japoneses hacen las cosas de manera distintas a nosotros. Y por eso sus muebles están hechos de manera que todo se haga en ceisa. Y ya por último hay que mencionar al punadaikus, el carpintero naval. O sea, Frankie de One Piece. Es interesante ver cómo la profesión de carpintero era tan respetada en la antigüedad que incluso filósofos como Miyamoto Musashi en su libro Los Cinco Anillos enumeró cinco virtudes que debe tener una vida recta comparándole con el trabajo de un carpintero. El trabajo no se dobla. Las muescas coinciden. Las herramientas siempre están afiladas. No hagas trampa puliéndolo demasiado. No distorsionar más tarde. Hay muchos videos en internet mostrando lo que llaman uniones de carpintería japonesa. Pero lamentablemente les tengo que decir que son falsos. Si buscan van a encontrar varios videos que explican y muestran cómo esas supuestas uniones irrompibles realmente son súper frágiles y no funcionan. La carpintería tradicional japonesa se sigue practicando. Tanto en la reparación de los templos antiguos como en la construcción de viviendas modernas al estilo japonés al igual que en la arquitectura contemporánea. Es interesante que no existe una institución que enseñe estas técnicas tradicionales per se y por lo mismo es una profesión que corre el riesgo de extinguirse ya que nada más se transmite de padre a hijo o de maestro a alumno. Igualmente las técnicas de carpintería japonesa se pueden encontrar en objetos utilitarios de la vida común como lámparas, sillas o adornos. Solo para hacer una diferenciación los trabajos de madera que tienen un sentido más artístico ya no serían considerados daiku ya serían considerados moco. Evitemos un chiste por favor. Ahora ya conoces la carpintería japonesa y el uso que se le ha dado durante milenios y tal vez ahora tengas muchísimas más ganas de vivir en una casita japonesa construida por las manos de un artesano. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Pack Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!